Si nos interesa la geopolítica, la historia o las noticias de actualidad, es prácticamente imposible que pasemos indiferentes a la constante mención de China. En los últimos años de este mundo contemporáneo, cada vez más estamos relacionados con productos, tecnología, aplicaciones y cualquier otra cosa que puedan imaginar, proveniente de este país. Pero los que somos algo viejos, sabemos que no siempre fue así. Sobre todo, a partir de las últimas tres décadas y en especial en los últimos diez años, el dragón dormido ha llegado para protagonizar buena parte del siglo XXI. No es poca la gente que se extraña de este protagonismo chino, preguntándose cómo un país que buena parte del siglo XX no fue ni la sombra de lo que es hoy, logró tal hazaña. Pero los versados en la historia, sabemos que este protagonismo no es ni mucho menos producto de la casualidad, sino que China viene superando unos periodos históricos modernos tremendamente difíciles y complicados. Acompáñenme en los próximos minutos, porque hoy veremos cómo fue y qué significa para los chinos hoy, el siglo de la humillación. El siglo de la humillación La humillación es un marco narrativo, utilizado tanto en China como en el resto del mundo, para describir la historia de China, desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. El siglo de la humillación comenzó con la primera guerra del opio en 1839 y terminó con el establecimiento de la República Popular China en 1949. Este término se originó en la atmósfera del surgimiento del nacionalismo chino, que se encontraba en auge en 1915, y se opuso a la aceptación por parte del gobierno chino de Viyan de las 21 demandas presentadas por el imperio japonés. Más tarde, tanto el Partido Nacionalista Chino como el Partido Comunista de China lo usaron comúnmente en sus narrativas. Pero comencemos con algo de contexto para entender en profundidad por qué de toda la historia china este siglo es remarcado específicamente como el de la humillación. Mucho antes de la llegada de la modernidad europea y su preponderancia al controlar el comercio mundial, China era un actor importante en el comercio de Eurasia desde siglos atrás. A ninguno de nosotros es ajeno el concepto de la ruta de la seda. Desde los tiempos del imperio romano, la preciosa seda proveniente de China era comprada por los hijos de Marte a precio de oro. Incluso algunos romanos se quejaban amargamente de que se estaba perdiendo mucho oro en el afán de adquirir productos de lujo provenientes de Asia. En los siglos siguientes no fue diferente. Después de que la luz del imperio romano de occidente se apagara para dar inicio a la edad media en Europa, China seguía siendo muy preponderante. Desde los califatos Omeya y Abacida, el imperio romano de oriente, los aventureros comerciantes de Venecia y Génova, los principados rusos y muchos otros reinos, todos se interesaban por sus mercancías. Con la conquista mongola de China y la instauración de la dinastía Yuan, el comercio de estas rutas se volvió aún más prolífico. Desde el estribo, la pólvora y hasta el papel, todas innovaciones de origen chino, llegaron a rincones alejados del mundo que poco a poco estaba cambiando. Podríamos pasar horas enteras hablando de cómo las diferentes entidades políticas y comerciales chinas que surgían y caían en estos siglos, siempre fueron muy relevantes. Pero debemos acercarnos a la modernidad. En el momento que el imperio español de los Habsburgo comienza la primera globalización de la modernidad, en China se encontraba la poderosa dinastía Ming. Incluso para esta época, la sociedad china era bastante hermética. Pocos hombres europeos, ejemplo como el de Mateo Ricci, lograron internarse en sus entrañas. Incluso grandes eruditos como Bento de Goish se quedaron a sus puertas. El imperio español durante estos años estableció un comercio sostenido, pero no tan prolífico como se podría imaginar con los chinos, que seguían siendo muy herméticos. Pero cuando la dinastía Ming cambió su política monetaria de papel dinero a plata, a finales del siglo XVI, el intercambio con España y sus virreinatos se intensificó grandemente. Esta política monetaria de los chinos, que entre muchas más razones hizo caer a la dinastía Ming y a la postre, propició parte de la debacle económica del imperio español, es también una de las principales razones que inician y detonan el periodo del siglo de la humillación. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, un nuevo actor mundial se posiciona en la hegemonía mundial, El imperio británico Después de la caída de la dinastía Ming, fieros guerreros manchúes del norte se hacen con el poder y el mandato del cielo, iniciando la última de las dinastías imperiales chinas, Los Qing El imperio británico, después de consolidar su presencia en la India e iniciar su revolución industrial, donde comenzó a exportar productos manufacturados a gran escala, tenía especial interés en China. El mundo europeo exigía vorazmente los productos únicos de oriente, de China especialmente la seda, el té y las porcelanas. Sin embargo, a pesar de las grandes posesiones británicas de ultramar, la balanza económica para los británicos comenzó a ser muy negativa. Ellos adquirían grandes cantidades de bienes chinos que solo se obtenían por medio de plata, el patrón monetario del imperio Qing. Pero los chinos por su parte no estaban interesados en prácticamente ningún bien producido por los británicos. Los intentos de sus emisarios para entrar en relaciones comerciales más variadas con el imperio Qing fueron ásperamente rechazadas. Ante esto, los británicos comenzaron a producir un bien en cantidades gigantes y a muy bajo coste en la India, un producto que hasta ese momento en China era muy caro, y solo los adinerados decadentes consumían en la privacidad. El opio. No hace falta mencionar la terrible adicción que causa el pintoresco producto ya mencionado, ya al alcance de prácticamente toda persona. El infierno comenzó para los chinos. Millones de personas se hicieron adictas por todo el imperio. La compañía británica de las Indias Orientales comenzó a obtener grandes beneficios y a recuperar divisas de plata. Mientras tanto, China comenzaba a arder. Por si no fueran ya suficientes los problemas internos de manejar un gran territorio y millones de personas, el tejido social del imperio Qing comenzó a desmoronarse. El opio se prohibió por orden del emperador y se incautaron grandes cantidades de este producto para ser destruidas. Esto, naturalmente, desató la ira del imperio británico, que comenzó la primera guerra del opio contra China en 1839. Hablemos un poco de la cosmovisión china del mundo. Históricamente, siempre se vieron a sí mismos como el centro del mundo. No existía ningún otro pueblo tan civilizado como ellos. Su enorme desprecio y hasta pena que sentían por los no chinos es legendaria. En términos modernos, los chinos han sido el pueblo más etnocéntrico de toda la historia de la humanidad. Un autoconcepto que estaba por cambiar abruptamente desde 1839. En todo sentido, la entrada de los chinos a la modernidad iba a ser tremendamente traumática. Al momento de iniciar la guerra contra los británicos, los chinos confiaban en la victoria. Pero al finalizar la primera guerra del opio en 1842, habían sufrido una tremenda derrota a manos de un ejército mucho más pequeño que el suyo. La brecha táctica y tecnológica entre ejércitos fue abismal. China se abrió al comercio a la fuerza y se comenzaron a firmar los primeros tratados desiguales. El resto de las potencias coloniales no tardaron en inmiscuirse y establecer relaciones comerciales con el imperio Xin. Hong Kong fue cedido a los británicos. Durante este periodo, por si no fuera ya poco el colonialismo, China experimentó la compleja y mortífera rebelión de Taiping. Nada menos que un chino, Hong Xiuquan, afirmó ser el hermano de Jesucristo, siendo destinado a traer un nuevo orden, el reino celestial de Taiping. Solo en esta rebelión se estiman que murieron al menos 30 millones de personas. Más vidas que en la primera guerra mundial. El imperio Xin, incapaz de hacer frente a los Taiping, pidió ayuda a las fuerzas británicas y francesas, las cuales se inmiscuyeron para resolver esta rebelión, ya que también les beneficiaba que solo el estado Xin se mantuviera en el poder. La Segunda Guerra del Opio en 1856 implicó de nuevo a los británicos y a los franceses. El Palacio Imperial fue parcialmente destruido y saqueado. Se firmaron nuevos tratados donde los beneficios para las potencias colonialistas eran incluso más. De las Guerras del Opio surge el banco HSBC, que opera hasta el día de hoy. Aunque el imperio Xin nominalmente aún poseía soberanía sobre todo su territorio, de facto, cada potencia colonial tenía sus zonas de influencia y sus intereses determinaban al final de cuentas las decisiones del emperador. Los rusos por el norte tuvieron todo tipo de rosas e incursiones en sus fronteras con los Xing en este siglo. Para 1884 ocurrió nuevamente una guerra contra la Segunda República Francesa. Aunque, después de todo lo anterior dicho, la peor parte del imperialismo que se llevaría a China no vendría de parte de una potencia occidental, sino de un vecino emergente, el imperio japonés. Japón, a gran diferencia de China, pudo entrar en la modernidad en términos relativamente aceptables. Los nipones, antes de ser dominados por una potencia colonial, decidieron convertirse en una. Durante la primera guerra sino-japonesa entre 1894 y 1895, el disciplinado ejército japonés sorprendió al mundo entero al barrer por completo al ejército imperial Kim. Dentro de esta guerra, se dieron los primeros episodios de masacres indiscriminadas contra población civil que luego serían lamentablemente recurrentes en el ejército imperial japonés. Para los chinos, después de recibir el trauma de ser invadidos por un gran número de potencias, ahora eran derrotados por un pueblo que siempre consideraron inferior. Los japoneses se anexionaron la península de Corea y establecieron una enorme influencia sobre Manchuria. Todas estas décadas de ocupación extranjera y abusos propios del colonialismo fueron creando gran mella y resentimiento entre la población china. Igual que la tapa de una olla a presión sale disparada con gran fuerza, así estalló el movimiento popular de los bóxer, de carácter tajantemente anti-extranjero y que ejercía una violencia tremenda contra los cristianos chinos y todo extranjero. El asedio de Pekín en 1900 y la campaña de las fuerzas aliadas de ocho potencias que terminaron entrando en Pekín para rescatar a las delegaciones extranjeras fue la culminación física y hasta simbólica de la total subyugación que sufría China. El sistema imperial milenario se caía a pedazos. El tremendo desprecio y racismo que los chinos llegaron a sufrir en su propio territorio a manos de las potencias coloniales fue terrible. En el propio Hong Kong había letreros en los comercios y restaurantes exclusivos para los europeos que rezaban de esta manera. No se permite la entrada a los perros ni a los chinos. Miles de trabajadores chinos que prácticamente laboraban en condiciones de esclavitud fueron destinados a Europa y América. Muy pocos chinos lograban integrarse exitosamente en el nuevo sistema económico. La inmensa mayoría vivía en la absoluta miseria. Los tremendos sucesos que ocurrían en China se acumulaban en el sentir de su gente. Al mismo tiempo, las nuevas ideas circulaban y se asentaban en chinos que eran educados en sistemas europeos o en el extranjero. En 1911 Sun Yat-sen inicia la Revolución China y en 1912, junto a Yuan Shikai, se funda la República de China. Sun Yat-sen funda también el Kuomintang en 1919. Este hombre y sus acciones marcan el verdadero inicio de la China moderna. Un sistema imperial milenario es reemplazado por una república, aunque en la práctica, China se encuentra dividida en regiones controladas por sus propios señores de la guerra. En 1927 inicia la guerra civil entre los comunistas y los nacionalistas. El país, después de un relativo periodo de paz, vuelve al conflicto. En 1931 los japoneses, con la excusa de un atentado de falsa bandera en Mugden, se adentran en Manchuria y finalmente crean el estado títere del Manchukuo gobernado por Puyi. La fase más sangrienta del siglo XX para China comienza con la segunda guerra sino japonesa en 1937. Esta guerra se caracteriza por su extrema brutalidad. Episodios como la masacre de Nankin, donde se estima que los japoneses masacraron a 300.000 personas, han quedado marcados en la memoria colectiva del país hasta la actualidad. Se estima que al menos 22 millones de chinos murieron en esta guerra. Después de la derrota de los japoneses, se reanuda la guerra civil entre los comunistas y los nacionalistas, ganando finalmente el bando comunista liderado por Mao Zedong y apoyado por la Unión Soviética. A finales de 1949 se funda por fin la República Popular China. Después de más de un siglo de turbulencia y millones de muertos, China alcanza por fin una relativa estabilidad. Al analizar la historia china moderna, el punto de división en su visión histórica a menudo se basa en la Primera Guerra del Opio en 1839 y la fundación de la República Popular China en 1949. Significa que antes de las guerras del opio, el gobierno Qin en ese momento implementó una política de puertas cerradas. Después se convirtió gradualmente en un país expuesto a la explotación de los países industriales avanzados. Todo esto propició las constantes desgracias que hemos tratado ya de resumir. A pesar de que este marco narrativo fue y sigue siendo muy utilizado por la historiografía china desde el auge del nacionalismo, es verdad que aún después de la fundación de la República Popular China en 1949, donde se proclama que termina el siglo de la humillación, las cosas no fueron en absoluto fáciles para la naciente república. En las siguientes décadas vendrían nefastos sucesos internos donde millones y millones de chinos más morirían. Ahora, bajo el comunismo. Nuevamente, China se convirtía en uno de los países más aislados y herméticos del mundo. También, su desarrollo dejaba mucho que desear, si tomamos en cuenta su potencial. A pesar de esto, los chinos a día de hoy reivindican sucesos como su intervención en la guerra de Corea, que para este país es casi mítica. Los años siguientes dentro del maoísmo no fueron fáciles. Se enemistaron con los propios soviéticos, teniendo una guerra fronteriza en 1969. La revolución cultural acabó con gran parte de la clase intelectual de China y muchas más desgracias en las que no aunaremos en este video. En los años 70 se reanudaron relaciones diplomáticas con los Estados Unidos y para finales de esa década y principios de los 80s, un hombre clave entraría al frente de China, Deng Xiaoping. La situación dentro de la propia China en los años previos a las reformas de Deng Xiaoping era tan paupérrima que, solo por mencionar un ejemplo, durante la guerra contra Vietnam en 1979, muchos soldados del Ejército Popular de Liberación Chino estaban armados con rifles semiautomáticos de la guerra de Corea y tampoco sabían leer ni escribir. Las reformas económicas y la relativa apertura del país en pocos años dejaron vislumbrar el enorme potencial que poseía este dragón dormido. El Partido Comunista Chino permitió la apertura económica como un medio para desarrollarse, pero no cambió su sistema político significativamente. Es a partir de la última década del siglo XX y las dos últimas décadas de este siglo XXI que, año tras año, a nadie le cabe ya la duda de que el dragón que Napoleón dijo que mejor dejáramos dormir ha despertado. En las últimas décadas, China también recuperó el control sobre Macao y Hong Kong. El mismo Deng Xiaoping, en su estancia en el poder, dio la instrucción a los chinos de que ocultaran su fuerza y esperaran el momento indicado para mostrarse al mundo. Desde la llegada de Xi Jinping al poder en 2013, la relevancia de la República Popular China en todos los ámbitos no ha hecho más que crecer. Guerra comercial contra los Estados Unidos. Tensiones fronterizas en las regiones del Tíber y Xinjiang. A la fecha que es grabado este video, las tensiones diplomáticas y militares con la isla de Taiwán, respaldada por los Estados Unidos. Son una noticia de primer orden. En este video hemos tratado de resumir lo más posible para ustedes qué fue el siglo de la humillación y por qué los traumáticos hechos de este periodo están tan presentes hoy día en la memoria de toda China. Yo soy el Gato Historiador. Si te ha gustado este video, no olvides compartir y difundir mi contenido para que llegue a más personas. En varios videos de mi canal profundizo sobre temas que he tocado en este video y en próximas entregas, por supuesto que hablaremos más a profundidad de la maravillosa e intrigante historia de China. Nos vemos en un próximo video.